Hace unos días fue tendencia en las redes. La información que una persona vinculada al régimen fue devuelta desde el aeropuerto de Miami en el momento que pretendía ingresar a los Estados Unidos. Esta persona alegó que venía en una misión humanitaria, sin embargo venía acompañado de toda la familia. Mucho se ha especulado de los casos de personas que eventualmente han logrado entre comillas burlar el sistema de inmigración e ingresar al país. La verdad que esto es como los casos de droga. Si tú tienes un cargamento de droga que no sabes de dónde viene ni para dónde va, tú sencillamente le permites que continúe, porque así lograrás la identificación de todas las personas involucradas. Es ridículo, es estúpido pensar que porque hayas pasado el sistema de inmigración de los Estados Unidos o de cualquier otro país, estás fuera del radar de una investigación. Por otro lado, quiero hablar del cuartico. ¿Qué es el cuartico? El cuartico no es más que una sala de interrogatorio. Ahora le digo yo a los policías del régimen o a estos militares que se la dan de policía, ¿qué creen ustedes que sucede cuando una persona natural tiene 10, 12, 14, 18, 20 horas sentada en una sala de interrogatorio? Hablan. Y lo hablan por una sola razón, subsistencia. Por eso que la mayoría de las personas que están allí o pasan por allí no dicen nada ni aquí ni allá. Pero créanme que la lista es larga, caballón. Quiero aprovechar y dar las gracias a todas las personas que de una manera han colaborado con esta oficina, entregándonos información sensible para nosotros hacer nuestro trabajo. Les comunico pues que en los próximos días será pública una página, una página donde las personas de manera confidencial podrán seguirnos entregando información para nosotros poder identificar operaciones, personas o empresas vinculadas al régimen o a la corrupción. Eso será en los próximos días. Hace poco más de un año dije que estaba calentando el brazo. Pues bien, ahora nosotros estamos en posición de bateo.